bien pues aquí seguimos teníamos que averiguar para hacer el mural la parte antigua de las fiestas más paganas de la historia del pueblo hablar con varias personas por un lado estaba el el viejecillo ese el viejo ese que no muere nunca que es indestructible ese es uno de los que en los que tenemos que hablar y tenemos que buscar también a un tal til al pero creo que es el nieto de ese hombre estaba siempre el bosque será este a mí a este este ve con dios magdalene que dios te bendiga til tienes un momento que necesitas que últimamente has estado inmersa en tu pintura estoy investigando historias tempranas de teasing para la primera parte del mural vale bien vamos directo al grano sobre la tierra fértil parecía que sólo hablaba de fragmentos de cerámica y trivialidades latinas pero todos los libros del abuelo eran de la biblioteca del monasterio ya sabes lo que pasó allí quedó reducido a cenizas entonces no tienes ninguno de esos viejos libros sólo unos pocos el abuelo intentó comprar algunos cuando el monasterio pasaba por tiempos idios pero eran demasiado caros pero puedo enseñarte algo mejor que los libros pruebas cualquier cosa ayudaría bueno pues no tenemos ningún libro sobre antiguos panos pero si tenemos sus cosas fragmentos de cerámica y animales ladrillos de lo que parece ser una antigua fragua montañas de sal es verdad que tenemos que las montañas también incluso encontré un osito tallado en ámbar donde has encontrado todo eso no soy sólo yo carl y fabian también cualquier campesino te diría lo mismo está todo ahí fuera en los campos bajo la tierra no hay ni una temporada que no aparezca algo y donde las guardan ostia las tiramos a los montones con el resto de rocas y raíces es verdad que es interesante pero vamos a hacer muchas cosas aparte de mirarlas para ese momento no entendían la importancia de guardar nuestras cosas que crees que significa no sé cómo crees que vivían como crees que eran a donde crees que se fueron todos como crees que eran nunca lo he pensado vale se parecen mucho a los suyos no vale antes has mencionado algo sobre la sal fueron los paganos los que crearon la mina yo diría que sí vale a mí me parece que los romanos simplemente desenterraron lo que ya estaba ahí o sea que es anterior vale por la sal era tan importante para los romanos así pues así que no es que está sin estudiar simplemente en la ruta imperial sino que hicieron que pasara por taxi cuando perdona tiene que estar mejor con su lado con la sal se conserva mejor dime que no estás pensando en bajar ahí claro porque no vale tiene que quedar perfecto quiero hacerlo lo mejor posible por mi padre vale para lo tenemos en el bote vale pues ayúdame a bajar eres una cabezona igual que tu madre y que tu padre probablemente no podría impedir de entrar aunque lo intentara bueno 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 yo no sé cómo bajar pero los gemelos han conseguido entrar alguna que otra vez seguro que tienen algún truco y puede que baltas no sea muy de fiar pero seguro que puede conseguirte algo vale pues gracias vale pues esto me ayuda mucho vale a mira si te fuera ayuda mañana podría llevar al ayuntamiento algunas de las cosas claro me alegre de interés se venga lo de decirte si vas al bosque no pierdas de vista a los hombres del señor son estrictos ahora son peores que antes vale muy bien oye pues importante no voy a hablar ahora con el viejo ese y con el inventor también este hola peter puedo hablar contigo un momento pero estás si podrías contarme algunas historias de tassin venga va a ver si me las cuenta conoces alguna leyenda romana no algún mito antes de que los romanos mejor vale venga pero el padre tomás dice que es el único espíritu bueno es espíritu santo yo creía que los espíritus no causaban más que problemas a qué tipo de espíritus joder que hombre tío está hecho polvo pero ahí sigue vale raitus un raitus nombre latino la terminación de su nombre es la terminación masculina singular más con la mayoría de nombres romanos jajajajajajaja vale Raietos fue a cazar y encontró un lobo herido pero en lugar de matar a la bestia como lo habría hecho cualquier hombre la ayudó y la liberó de sus andaduras ¿Era el lobo un espíritu disfrazado? pues claro que no son solo lobos los espíritus no necesitan pieles de animales pero ya vas pillando el asunto los antiguos días están dispuestos a devolver los favores y Persa es la diosa de la cacería salvaje vale, vale ahora soy el único que recuerda esas cosas mi nieve lo estiró en todo pero ¿ves lo que te digo? otros dios protegían este lugar antes que San Mauricio es por eso que aún todavía adoramos a Persa es una historia meridiosa perfecta para la primera parte del mural venga, va me alegro es bueno saber que todavía puedo ser de alguna utilidad a este pueblo alguna leyenda romana no le gustan, claro pero son las mismas, vaya me han caído en el olvido pero no sé nada acerca de las antiguas, vale bien vale, que descanse, venga vale, hemos escuchado a este también si quieres una escuela para osmear en la casa de la gente invítate a cenar le gustaría probar una revisión anual de todas las salas de DC ¿por qué no dejáis que cada uno se preocupe por lo suyo? ¿a ti qué te parece? vale 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 venga venga, nos vamos mira, ahora puedo hablar con este vale estamos preocupados no muy bien, Endris recuerdo verlo muy triste cuando era pequeña la revuelta hizo que cambiara cambió a todo el mundo pero él es el único que vio los cuerpos no es un desalmado se merece nuestra compasión bueno, pero no debería chismorrear si hay algo que Res y yo podamos hacer por ti háznoslo saber al final gracias a nosotros encontró pareja ¿no? vale nuevo personaje ha tenido momentos mejores vale gracias a la que se fue allí y la conoció ¿te repites haber venido aquí? no vale venga va hostia venga yo también espero haber tomado decisiones correctas vale venga va cállate tía voy a ver al inventor aquí estará la uy puede doler el anís en la brisa me recuerda cuando era pequeña papá siempre compraba los pasteles de anís de Gareth que se pasara el dolor hay alguien aquí tía están jugando al escondite aquí estará la pobre mujer este es el pequeñajo que idea tan dulce tenía un poco de tiempo libre y me gusta tener las manos ocupadas después de todo el alma de aquellos que muestran de ingeniería se verá enriquecida además me gusta visitar a Ana y ver a mis nietos mi vida ha sido indecida a un nivel que jamás hubiera imaginado Paul y Ana hacen una pareja encantadora Ulrich no daría crédito a sus ojos ojalá pudiera ver a sus nietos se me parece extraño que tu hija se casara con un hijo del hombre que mató a tu esposo lamento que su sacrificio fuera lo que se necesitase para unir a las familias vale 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 Paul es un buen hombre y un buen padre ha reconstruido el pueblo vale él los adora más que yo pi 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 creo que no tener que vivir con Lenjar ayuda bien bueno otra ronda de charlas no no sé si habrá algo por aquí no suele haber nada pero bueno nos viene de camino vamos al norte craft mira este no me dice nada los Steinauer Steinauer lagnes mira que baja hace una un día desapacible no crees ayudando al padre Tomás a arreglar la iglesia a veces me preocupa trabaja la piedra pero estoy seguro que eso sea lo que quiera hacer está trabajando mucho para enmendar los problemas de su padre causó en Tassin vale venga Fortunato también palmó vale 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 bien es un buen hombre Agnes debería estar orgullosa gracias he hecho todo lo que he podido por mi familia a pesar de lo que ha sucedido en las últimas décadas ¿en qué voy a hacer por ti? ah los remedios entiendo pero pensé que Werner podría ofrecerlos algo no que no lo salvará pero aún así quiero probarlo todo déjame ver que puedo conseguirte a ver bueno me ha dado algo me ha dado algo ¿no? mira por hablar ¿veis? por hablar con la gente vamos como hemos conseguido hostia el ayuntamiento como mola ¿no? y el reloj de baltas cuidado que no es tan malo ganacio Magdalene si la canela para la cerveza acaba de llegar ¿no es eso una especie? si con unas propiedades fantásticas las ollas de cobre con las que me ayudaste son para dar el proceso pensé que era para algo más serio es para la celebración navideña anda muy bien café de etiopia cacao que bueno ¿no? el que tiene dinero puede hacer lo que sea ¿algún problema? vale ¿en serio es gratis? tenían tanto centeno este año que no han podido usarlo todo mira ves este año en cambio tenían mucho mucho para le habían sobrado cosas te deseo lo mejor de las suertes sí ¿por qué no? necesito una forma de entrar ¿hay alguna posibilidad de que puedas ayudarme? así que entrar en la mina de sal es una aventura lo ideal sería montar un sistema de poleas dobles para bajar y subir por el pozo pero eso podría llevar un tiempo me gustaría bajar hoy bastaría con una cuerda larga podrías apoyarte contra la pared del pozo de la mina tendrías la fuerza para aguantar tu propio peso estupendo gracias aquí tienes pero ten cuidado y asegúrate de que las cuerdas estén bien agitadas vale genial no hay nada ¿no? bueno pues tenemos una cuerda que la voy a llevar a mano porque lo estoy viendo estará aquí el otro a ver más o menos bien teniendo en cuenta las circunstancias pero sirve algo aunque Klaus y yo no siempre hemos nos hemos llevado bien siempre lo he respetado entonces no deberías discutir con él sobre el mural confía en que sabemos lo que hacemos mi padre también te respeta a ti con los años se acaba admirando su obstinación es una cualidad que compartís no hay más que ver tu trabajo en el mural sé que desearías que no lo hiciera yo vale tenéis todos muy poca fe en mí pero os mostraré cosa que guay haré que la gente de Tassink se sienta orgullosa eso está por ver pues vete tengo pacientes que atender no confiar en mí pues vais a flipar chavales el ayuntamiento quien hay ¿no? aquí es donde va a ir ¿eh? no hay ni el tato hombre pues muy grande pero al final me quedaría me quedan varias cosas por mirar primero ir a darle el remedio al padre ¿no? el remedio que nos ha dado la mujer vale pero no me había dado algo la mujer tiendo a nada a veces vamos a hablar con el con esos ahora a ver si salgo del libro podéis venir trabajando en el mural tengo muchas cosas que hacer antes de navidad venga es una de las personas que se han preguntado tal y como estoy yo antes de preguntar por mi padre vale pero creo que Dios hará que se recupere no quiero ni pensarlo tendría que asarme ya sabes lo que pasó con Otilia mi padre querría que siguiera con la imprenta supongo que te refieres a Otz ojalá hubiera podido conocerlo como es debido vale 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 bien va con tu hijo no quiero ser que sea pero sería decidirlo en su momento vale venga va vale vale muy bien voy a preguntarte sobre el libro antiguo ahí hombre ya era hora joder toda la chacha era para esto venga va se supone que Martin se lo robó a ese varón que fue asesinado hace años ya ves que pasó con él ah espero que esto no me metan líos pero todavía lo tengo escondido en un cajón Martin se lo dejó aquí cuando huyó oh se tomó la molestia de conseguirlo pero no se lo llevó Martin era un ladrón pero no era estúpido seguro comprendió que nadie querría que se había que nadie creería que se había hecho con un libro de forma honesta y que por tanto no podía venderlo ¿qué suponía que tenía que hacer? así no al varón poco después ahí estaba yo con el libro robado no quería que Martin se metiera en más problemas vale ¿puedo quedármelo? no lo sé me gustaría leérselo a mi padre lo necesito lo necesito como referencia para el mural pero ¿no se preguntarán todos de dónde sacaste las ideas? he estado hablando con gente de todo el pueblo pensarán que he sacado ideas de ellos bueno está bien vale aquí tienes no le digas a nadie que tenía esto por favor qué bien lo tengo lo miraré más detenidamente por la noche muy bien qué bueno tío qué bueno tenemos el libro qué bien que he ido directamente a ella buenos días Madalén ¿cómo va? vale bien que no me ha puesto la vuelta y media todo este tiempo no estoy involucrado en lo que pasó a Otto apoyé su causa he puesto de mi parte he labrado la tierra he saldado la carne he estado ahí para Bridget y Kraft ya me he deslomado bastante por esta familia es que no me pueden dejar descansar ni un maldito momento ¿por qué siempre te ves en peleas? vale te creo Martin parece que te vendría bien un respiro bien a ver con estos de aquí si podemos hablar también tengo que ir al bosque también hablar con el otro nada estos no hablan vale a Matilda sí vale que bien eres muy amable Matilda siempre 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 se ha entregado mucho al pueblo los los vericeros se parecieron a las Clarisas vale os enamorasteis no sé si me ha ido me ha rentado el coger esa el ser un poco sarcástico y mordaz en los comentarios no me aporta nada bueno vale vale venga vamos a contar el rollo porque lo dejaron ¿no? bien vale os puedo decir una cosa esta niña tío se parece mucho a Andreas la cara vale no será la hija de Andreas en realidad y el otro la cogió no sé vale está contando una rayada que no veas vale vale que por fin podáis tener una vida juntos los dos os lo merecéis venga gracias gracias Matilda bueno pues nada oye mira me quedaría también hablar también hablar que al final me quedan 10.000 cosas que hacer antes de ir al bosque que es ir a la iglesia hasta la viva estaba la que estaba ahí metida el Tomás el Tomás siempre me ha hecho dudar siempre oh que Dios la bendiga Magdalene y a usted padre Tomás parece preocupada ¿qué le ocurre? me parece que he perdido la llave del tabernáculo guardo la hostia consagrada una caja cerrada y protegida entre los servicios de la eucaristía lugar sagrado de Dios vale sin ella no podemos celebrar la eucaristía el domingo no puede pedirles algo prestado a los claristas solo es pan creo que puedo encontrar una manera de abrir el tabernáculo la cerrada no debería ser tan compleja de ninguna manera no dejaré que entre al tabernáculo incluso aunque sea para un buen propósito no me gusta la idea ¿se puede saber cómo ha aprendido a forzar cerradoras Magdalene? me enseñó Baltas todas las mujeres saben vale supongo que tiene sentido use ese don con cabeza pero no permitiré que fuerce la entrada del tabernáculo acabaré encontrando la llave no pondré en riesgo el sacrificio del altar vale si Dios la bendigue se va podríamos intentarlo mirala yo creo que esto tendrá algo que ver el laberinto vale que Dios la bendiga hermana Meli ¿qué le trae a Malí? siempre le digo al revés estas horas del día viene a encender otra vela por su padre quería hablar con usted hermana ¿ha visto la llave del tabernáculo del padre Tomás? no recuerdo donde la ha puesto mete bueno todo está como siempre en la iglesia aunque oí a los dos niños Gerner entrar anoche no me levanté pero los oí susurrar se fueron tan repentinamente como llegaron ¿y por qué no dijo nada? no me pareció relevante mucha gente viene a la iglesia durante la semana este es un lugar sagrado y la gente de Tassin lo respeta como tal ellos respetan mi privacidad aquí yo respeto la suya entendido he visto a los gemelos confesarse más que la mayoría de los jóvenes de Tassin puede que anoche sus intenciones fueran puras pero en caso contrario sería cristiano recordarles que robar va en contra de los mandamientos del señor se lo diré la próxima vez que los vea como una hermana en Cristo vale voy a hacer esto que es lo que le gustará a esta supongo como escribió Pablo todos con la bien pues mira me ha dado una pista entonces pero que gemelos son es que no sé que gemelos son la verdad vale hostia vale vale no voy a decírselo a él directamente donde debe estar tío voy al bosque mira los son estos los gemelos hola polo que haces estoy buscando a ranas Artemis dice que vio una al otro día está aumentando coger un montón las ranas no salen en esta época del año como lo sabes no y el de Garda dice que son animales fríos y húmedos no saldrán en otoño vale como si lo fuera a decir vale tendrás que esperar a verlo o preguntarle a Artemis tal vez ella te lo diga vale vale pero tened cuidado vengamos un momento a mirar bien vale vale Magdalena Druk en vivo en el pueblo vale 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 si mi padre es impresor vale los dos tomas muestras de los productos si suelo leer te vas a meter en problemas otra vez en problemas conmigo no contigo no maestra este de aquí no puede estarse calladito y le cuenta a todo el mundo sus extrañas creencias lee todo tipo de libros venga va a mi no me molesta vale así que libros ideas extrañas vale 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 supongo que había críticas aparte de la de lo que dice la iglesia hombre no que cambien el cuerpo en pan y en vino y la sangre no estás de acuerdo tizón vale vale cuando lucifer creó el mundo madre mía bueno paso este rollazo porque me están pegando una tostonera qué bueno hostia la teoría no veas no sé estamos intentando rebatirle vale no hay de qué vaya rollazos tío de verdad vale venga tizón que este me tenía que contar cosas no ay sobre la antigua mina de sal vale dos gemelos ves ya me van dando la lata saben cómo entrar pero que me aspen si alguna vez pongo un pie cerca de ese lugar qué es lo que te interesa tanto de allí vale 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 lo del mural venga pues que me cuente historias no venga muy bien va venga curiosidad va que me cuente todo paso rápido porque iba a un dios a cazar en el bosque de dasi necesito de chostizón los fantasmas no existen los primeros de la gente venga va increíble tase se dieron un baño con el dios se dieron un baño ah ya un baño ya los generaciones cultivando estas tierras es normal que la gente le busque un sentido que tenga que ver con los dioses vale bien imaginaos que tengo que leer todo esto ya me estoy quedando sin voz tasing lleva cientos de años construyéndose sobre sí mismo correcto como todo gracias por tu ayuda venga hemos hablado con el amigo también me tenía que dar un logro todo por escuchar todas las charlas tan bestias a ver si está la otra aquí mira está aquí Artemisa ¿quieres algo? estoy un poco ocupada ahora mismo ¿sigue con las ranas? quiero que me enseñes como Apolo tú ¿sigues con las ranas? joder Apolo no puede tener ¿qué quieres Magdalene? ¿el mural? quiero usar nuestro escondite secreto para tu mural quiero ver si dejaron algo ahí abajo sí no vamos a decir nada porque debería decirte cómo entrar vamos a progresarnos lo de la llave claro y además si me la dan ya genial bueno solo necesito vuestra ayuda esta vez ¿uso esto? es que me puede ir bien tener la llave mira te enseñaré cómo entrar a la mina con una condición que nos ayudes Apolo y a mí con nuestra próxima broma y contárselo a nadie sin chivarte no puedes hacer preguntas vale el padre Tomás nos ha estado dando la tabarra sobre las plagas de Egipto ¿verdad? Apolo y yo estamos cogiendo ranas para esconderlas en el tabernáculo vale venga vamos a hacerlo vale vale venga si hombre una bromita no está mal ¿no? vale ¿quieres que yo devuelva la llave? vale vale venga solo que si es que voy a ir mejor que tú venga va venga va lo haremos bueno aunque tenemos la cuerda es que hago va si vamos a hacerlo venga ya está vale puedo volver ya la llave pero también puedo entrar ya directamente si quiero a la mina con lo cual puedo hacer las dos cosas hostia alguien se le ha escapado venga 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 ya podemos ir y quedarse arriba vale vale vamos un momento a dejar la llave primero y luego ya bajaremos no me apetece hacer la broma tío pero todo es muy aburrido ¿no? es una broma hombre y somos jóvenes lo que pasa es que la otra me va a ver seguro y me parece que no hay nadie en la iglesia dejaré la llave en el pulpito ay ya está será mejor que salga de aquí antes que vale bueno yo creo que en parte es bueno saber si hay otra entrada porque a lo mejor luego la necesito venga va venga dale me encantaría pero no es que tenga otra elección venga va vamos venga vamos casi mejor no sea que alguien saboteará la cuerda venga vale vale perfecto por fin una zona nueva en las minas a ver a ver que encontramos no bien creo que salir va a ser más complicado bueno echemos un vistazo fácil mirar mirar antes de subir mirar antes de subir vale una tablilla hay algo escrito en ella es un poema creo que es una carta de amor o ver o ver o ver hola pasión creciente venga va vale parece una mula vale por aquí se puede ir hay algo que se puede pillar aquí una pieza deramica que bonita a ver aquí que no me pierda otra pieza aquí hay otra anda mira estas figuras deben de ser parecidas a Asquetil y los ranjeros se encuentran en el campo vale otro fragmento supongo que al final todos unirán y harán un mural o algo aquí hay otro vamos primero a mirar aquí dentro ves coinciden hay una inscripción en latín que Tasia me dé agua o que Plutón me preserve la sal me está secando hasta la muerte claro vaya mira esto parece un mapa romano de Tasi me pregunto que ha cambiado a ver si puedo identificarlo todo sería el monasterio yo creo aquí las minas de sal la parte del acueducto claro este edificio no reconozco Mitreo no recuerdo haber visto esa palabra en ninguna en ninguno de mis libros sería como la parte del centro del pueblo no bueno ya no está o está debajo claro el ayuntamiento quizás esto parece un altar ¿qué hace un altar de una mina de sal? está está tallada en la propia sal otra inscripción no es muy formal debió detallarla un trabajador el alma de la etus ascendió en el Mitreo mi alma ascenderá en este maldito agujero de sal vale más cerámica más inscripciones si no podemos estar en el Mitreo alzaremos nuestro propio altar a los dioses hostia sería el templo ¿no? sería el templo de la época claro y como pasó antes con ellos también se rebelaron la gente pero está como en el medio del pueblo ¿no? vale hemos de seguir ahora otro fragmento tengo muchos pedazos de maquina debería averiguar si todos pertenecen al mismo objeto hostia un puzzle que bueno y ahora un poco de puzzle o algo esto va a tardar un poco habría que buscar otra parte redonda vale vale ya entiendo a ver yo creo que este va aquí ¿no? no vale 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 vamos a dejarlo puedo sacarlo de aquí ahora joder pues vamos bien ah mira este va aquí genial este sí bien ya tenemos uno pues entiendo que va aquí como si no vale me voy a dejarlo aquí no me moleste a ver este va aquí perfecto vale aquí hay un tío con una pierna muy larga ¿no? a ver a ver no porque le piso la cara este entonces es difícil no porque esto a ver a ver a ver ah pues a mejor si que va así vale pasa que a ver si va aquí no verá que a esta pierna mira es que no sé dónde va vamos con lo que sigue controlo un poco más pero dónde va exactamente no ay no vale cuesta un poco pero me gusta vale esto en teoría no puede ir aquí esto debería ir aquí creo yo mira es que encaja aquí aquí está claro que no va bien es esta vale falta la pierna me falta la pierna que pero dónde está la pierna vale vale creo que estaba aquí bien puede ser hostia es difícil no entiendo nada no esto mira es que esto a ver una cosa que está clara y es que esto a este va aquí ahora sí vale 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 ya está nada a ver a ver vale vale este yo creo que va aquí ahora sí poder cuesta este aquí bien este aquí otra vez vaya tela vaya, ya lo entiendo no, porque este va aquí no me deja cambiarlo ahora este quiero cambiar este ay, ahora sí este, a ver aquí ay, ya por fin qué será este aquí no no lo tengo conseguido las figuras de la tapa de este tarro parecen contar una historia estas pintadas deben de representar a uno de los mitos más antiguos incluyendo a los romanos este debe ser el perta este debe ser los espíritus del bosque parte de la cacería salvaje lo siguiente parece un sacrificio humano alguien puede que sea un jefe está ofreciendo a un hombre como sacrificio vale así debía de ser como nuestros antepasados intentaban mantenerte sin a salvo ofreciendo sacrificios a Perchta pensaba que nos han pasado y siguieron esto y que yo lo estoy sosteniendo ahora podría pintarlo en el mural vale vale esto es parte de nuestra historia pero no creo que sea la mejor para representarla es algo muy pagano y bárbaro dudo que alguien quiera ver esa parte pues sí vamos a pintarlo bueno vale si bueno será mejor que continúe antes de que la lámpara se quede sin aceite es un derrumbe esta madre parece más nueva que la primera aparte de la mina la derrumbaron ha sido reciente vale ya está ¿no? ¿dónde estaba? claro claro creo que he visto todo cuando dormía vale ahora hemos de salir ese es el problema creo que no sea muy difícil tengo que hacer toda la cinemática de su vida o no alguien intenta sabotearnos claro será mejor que salga de este pozo antes de que caiga otra piedra bueno hemos salido ¿quién anda ahí? mira qué gracia vale vale debería volver al ayuntamiento y ponerme a trabajar qué bueno muy bien vale no dice que vamos al ayuntamiento pero también necesitaría saber eh tú soy Hallerbrand el guardabosque es del señor ¿por qué estás pastreando hacerlos en el bosque? no estoy pastreando ese cerdo no es mío soy la hija del impresor ¿tengo pinta de criar cerdos? soy la hija del impresor que no es mío tío estoy en cinta y me he dado antojo de bellotas vaya el cerdo estaba en el bosque cuando llegué me cago en la madre que lo parió como me encuentre más cerdos pues dos brus que los mataré sin pensármelo madre que lo parió sabía que los hombres del señor patrullaban estos bosques pero nunca me había cruzado con ninguno vale vale pues lo único que todavía no he hecho lo que no he hecho es ir al monasterio aún se quiere unir colección de vallos soltera a los 25 soy mayor que todos los chicos del pueblo si no me ven como una hermana me ven como una madre deberías poder dar la propiedad los monos del monasterio no sirvieron de mucho durante la revuelta vale 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 es una persona que no tiene vale vale bueno ya está bien vámonos voy a ir al ayuntamiento porque al final espera un momento ¿qué hay ahí? no lo había visto nunca no me había dado cuenta de esto yo vale pues nos vamos vamos al centro del pueblo un momento a ver si la amiga ha hecho el remedio ¿no? no vale pues vamos al ayuntamiento trabajar en el mural me encanta tío el reloj vale va oye Max ¿cómo va el mural? por los claros de cristo ¿qué? ¿cuánto tengo que decírtelo? di bien mi nombre ¿cómo va el mural? ninguna obra de arte parece insinuble como si tú supieras algo de esto vale venga va venga usaré la cerámica y las herramientas que los campesinos han encontrado para mostrar cómo era la vida antes de los romanos vale voy a ver una imagen que encontré en la mina tenía que ver con nuestras de las adhesiones de los humanos creo que es demasiado bestia antes de los romanos creo que sí tiene la conexión tiene la conexión más fuerte con nuestros campesinos cosas que han encontrado es lo más real claro claro otra historia espero que no tengan nada que ver con nuestra realidad gracias por explicármelo venga venga perfecto creo que es lo mejor lo de los sacrificios es muy bestia ahora que al final vale ahora que he decidido cómo necesitar la historia más temprana debería pensar cómo evitar la historia de Kisarao hay que hablar al Matiero ¿no? sí vale joder sí que tengo que hacer cosas vamos a escribir la carta sobre las diversas dedicatorias al pueblo como para quemarte podría contemplar nuestro trabajo Diana la de la caza la diosa de la caza vale había un sitio para lo del agua tío vale ah vale correcto a Gertrude o a Baltas y a Warner también se le da mejor el latín que cualquier otra persona del pueblo Werner venga venga vamos venga vamos y a Esther me dijo me dijo que usted sería el más indicado al preguntar sobre la historia de Kisarao vamos con este sé que servirá de poco en solo pero muchos de das se lamentan lo que se da durante la revuelta bueno a ver si nos ayuda ya le describe a la otra no quiero creerlo el texto está muy guayando el suelo el taller no sabe que es algo importante eso vale 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 bueno tampoco hay que ser tan brusco con el pobre chaval venga vale mucho cariño pim pam no duerme esta mujer nunca madre de dios ni come vale vamos a ver al padre ¿no? como está nada no quiere decirme nada quizá ahora lo que toca es dormir seguimos avanzando vamos a dormir va a empezar a dar vueltas ¿no? van pasando días otra vez vale más cartas para usted será la del Mathieu venga va míralo con las gafas y las moloras eh mira está con el amigo suyo jeje sin embargo el pueblo de su padre fue uno de los que impidió a los hombres y los quemaran vivos no me siento muy inclinado a ayudar a la gente de Tassin vale 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 no obstante eso sucedió hace mucho tiempo vale monasterio fue fundado por una mujer noble de la familia de la familia Kirasau anda que bueno vale vale y así río la historia de Kirasau ah las que hay han formado un nuevo cabildo en el monasterio solo espero que su devoción por la pobreza apostólica no haya asumido santuario San Mauricio en la miseria vale puede que encuentre algo allí suponiendo que no hayan echado todo lo que pertenecía a los antiguos ocupantes vale es difícil alargar muy bien Hugo notes muy bien ala bueno algo tenemos la ester está muy plasta quien es Hashem adiós vale muy bien no me interesa no me interesa nada aún menos pero nada de nada poquísimo venga perfecto vete y lárgate gracias ester hasta nunca esas son de las cartas que tengo por ahora debería ir a casa a ver qué tal está papá qué tal te va bien le bajó la fiebre a veces me han dorado de cabeza muy fuerte es de forma repentina para ser sincero estoy preocupado la situación no parece estar de nuestro lado Klaus tu salud no está mejor tal vez se deba a la edad quizá hemos pasado varios días críticos sin cambios a mejora mientras tanto el invierno cada vez está más cerca y me estoy quedando sin suministros médicos vale no llegar hasta dentro de meses le has pedido ayuda a Gertrude sí de verdad entonces las circunstancias deben ser muy graves vale vale acá y qué hacemos y qué hacemos ahora Klaus tiene que continuar con el descanso voy a ver qué me puedo encontrar en mi biblioteca faltará una copia del The Humani Corporis Fabrica vale yo también le doy las gracias parece que no mucho todavía está molesto vale vale venga y el padre Tomás la esposa del morir no tiene una larga historia familiar en Tassin puede que ella sepa algo de la historia local vale vale bueno pues preguntaremos también a la mujer vale venga muy bien sigue pasando el tiempo en este juego de una manera increíble vale pues bueno hemos recopilado la información de la primera parte ahora vamos a la parte romana y a ver qué encontramos pero lo haremos ya en el próximo episodio así que nos vemos muy pronto y adiós y 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 ¡Suscríbete!